Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a la clase. Esta va a ser tu clase número 11. Hola chicos, I hope most of you are already here, vamos a ver, Alicia Ciomara Melendez-Turcios, Ana Leticia Arias, Ana Leticia, Ana María Mendoza Rivera, present, thank you, Ana María Hueso Cortés, present, thank you. Andrea Vigail Orellana Enríquez, Danilo Alexander Valdés Guevara, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga, Erika Marisol Cardona García, present teacher, thank you, Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez, present teacher. Thank you, Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio, present teacher, thank you, Gilma Elizabeth Alperes Ordóñez, present, thank you, Gloria Erisela López Vásquez, present, thank you, Griselda Audelia Paz, Katie Lizbeth Cruz Cruz Campos, present, thank you, Jennifer Valeria Meléndez López, Jennifer, Joan Ernesto Zelaya López, iris lilly montes torres thank you jorge antonio texin rosales thank you juana patricia mojica mendoza carla maria concepción baragona de luna present it here thank you carla mariela guevara valladares present teacher thank you katherine tatiana guillen pleites present thank you kenya digaile espinoza masariego present thank you diset noemi cubia esquido luis emictio argumedo castillo present teacher thank you luz esmeralda lópez present teacher thank you maria elena montano rias maria elena present okay thank you maria margarita alvarez lópez present thank you marlene y nora lópez gonzález y mel bayanet enrique elías enrique elías present teacher thank you very much guys thank you y pues el que no se agregó a la lista ahorita vamos a la segunda ronda no se preocupe díganme ana leticia ya había pasado cuando me logré conectar buenas noches buenas noches no no se preocupe tranquila la primera lista es sólo para hacer el sondeo de quienes ya están acuérdense que sus minutos quedan con el quedan grabados o sea por eso es necesario que usted active la cámara y que y que ingrese su nombre así como en el dui porque sus minutos quedan automáticamente grabados entonces ahí no 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 hay ningún problema verdad media vez usted tenga activa su perdón el nombre correcto y activa su cámara no no hay problema vaya entonces let me begin by asking vamos a trabajar si gustan directamente desde la plataforma verdad porque yo sé que pues yo creo que este grupo era que me estaban preguntando verdad y ahí van a disculpar que a veces no sé quién habla pero ya les he comentado que tengo más de 90 alumnos a mi casa de la entonces cuando usted me escribe muy difícilmente voy a saber quién es específicamente entonces acá creo yo que vio los mensajes en donde están pues unas preguntas creo que era con el ejercicio 5. punto 5.13 dice verdad 5.13 que es el que yo expliqué o creo yo que no sé si ayer o el día anterior pero anyways we are going to continue with that ok vamos a continuar directamente con eso con la plataforma y si alguien más tiene preguntas pues no hay ningún problema verdad así que me voy a mover voy a compartir nada más también recordarle chicos que que ya pues les empezaron a solicitar la información verdad para en este caso para ir haciendo la reserva de su cupo que quiere decir eso teacher quiere decir verdad que usted va a mandar la información verdad que usted va a mandar la información y ellos verdad lo que hacen es que empiezan a revisar y si no hay ningún problema entonces se se toma la información y se deja en espera en espera de que teacher si son tres cosas si usted mandó la información si usted llegó al 80% de minutos de minutos de conexión a las clases y si usted terminó su plataforma en el 80% entonces ahí sí usted pues habrá pasado al módulo 2 pero si usted no cumple uno de sus tres requisitos lamentablemente pues no va a poder pasar si no presenta la documentación el día que corresponde porque hay fecha límite entonces no se va a poder si usted no pasa a la plataforma con el 80% de la nota tampoco se va a poder o si usted tiene los otros dos pero no tiene el 80% de minutos de minutos de minutos de conexión no se va a poder entonces hay que estar bien pendiente de conectarnos verdad a como corresponde para que no haya ningún inconveniente y pues vamos a ver acá el ejercicio es el 5.13 y creo que es un listening verdad quien tenía la pregunta perdón quien tenía la pregunta dígame gloria gloria está por acá Erika dígame Andrea dice Andrea yo tenía tenía problemas también con ese mismo noble chef con la número 2 y la 6 porque en la 2 escuché como que estaba comiendo verdad entonces le puse ir y no me lo aceptó incluso hasta le pregunté a mi hermana porque sabe también un poco de inglés entonces ya me estoy ayudando y pusimos otras opciones y también no no las aceptó ok muy bien y hasta le pusimos punto le pusimos la primera la primera letra en mayúscula y minúscula intentamos de muchas maneras y nada no me la agarraba no sé por qué es la número 3 me dijo la número 2 y la número 6 ah ok vamos a ver y vamos a escuchar los sonidos aquí si ustedes ven que hay algunas contestadas es porque tienen preguntas específicas entonces yo solo contento contesto perdón los que tienen la pregunta entonces pegamos el segundo escuchamos el segundo perdón esta Está cargando, chico. Answer questions about each sound. One. Two. Entonces, la pregunta es con uno de la número dos, ¿verdad? Sí, perdón, me equivoqué. Era el que le puse swimming. A la siguiente era eating. La primera sí era swimming, swimming, no nada. Sí, verdad. Swimming ni nada. Porque yo escucho como que va nadando, ¿verdad? Sí, así se lo puse. De verdad, vamos a ver. Sí. Sí, me lo tomo, she's swimming. Pero tiene que ser en mayúscula y yo al final le puse un puntito. Voy a intentar así. A ver si me lo agarra. Pruebe. Sí, sí, Juana Patricia, ese es mi nombre. Es correcto. Luego dice, teacher, tuve problemas con la cinco y la ocho. ¿Quién es Andrea? Digo ahí. ¿Andrea está por acá? ¿Andrea? ¿Andrea? Sí, teacher. Hola, Andrea. ¿Cómo está? Te ando algo enfermando. Ay, que lo siento. Vaya, pues, está bien. Apaga el micrófono y aquí lo voy a revisar yo. Perdón. Es que yo a veces pregunto directamente porque, pues, tienes preguntas más específicas, pero no se preocupe, tranquila. Aquí lo veo yo. Quiero ver. Número cinco y número ocho, ¿ok? Vamos a ver el número cinco. El número ocho, ¿verdad? Les había explicado que ya está digitando en una máquina de escribir, ¿verdad? Esa es una máquina de escribir lo que ustedes escuchan. Entonces, es, she's typing. Voy a ver la número ocho. Escuchemos el número ocho. Acá lo tengo. Three. Four. Heaven's prison. Come see. Set me away, sir. Straight next Wednesday night. And again. Five. Bueno, según lo que yo escucho, she's dancing. Four. Five, perdón. Five, right? She is dancing. Vamos a ver si lo toma con she's dancing. Yes, she's dancing. Andrea, entonces, en este caso, number five sería, she's dancing. Y siempre con mayúscula al inicio, punto al final. Y la última sería, she's typing. Pero, mayúscula primero. Y, pues, al final, si quiere agregar punto y si no, no. ¿Ok? Ok, es que yo puse que andaba a comer una fiesta. Ah, ok. No, no, no. Actually, she's dancing. Gran músico, aunque se oye al fondo. Ok, thank you very much. Bye, chicos. Quiero ver. Menos noches a mí me pasó que no entendía a la cuatro. O sea, todo lo vamos a resolver. Vamos a ver. El cuarto sonido. ¿Cuál era el cuarto sonido? Vamos a ver quién escuchó. Estaba jugando tenis. Ok. Ah, no, perdón. No, no. No, ok, pero. No, es la televisión, si no me equivoco, era. Fix. Ok. Espérame. Four. Come see. Se escucha como que está pasando la radio, ¿verdad? Bueno, así se oía antes, o ya no. Casi nadie escucha la radio. Pero en este caso sería, creo yo, she, creo, ¿verdad? She's listening to the radio. She's listening to the radio. Vamos a ver si es cierto. No, no lo tomo. She's listening. Michelle. Dígame. Yo tuve problemas con este ejercicio, pero a mí no me aceptaba el she. She's, solamente la palabra como dancing, swimming, no me lo aceptaba como she is. Pero tiene que ver una razón, pueda que tenga que ver con la apostrophe. Sí, porque a mí no me aceptó ninguna de esas, solamente cuando le puse 18, o sea, no she, sino que solamente le dejé la palabra 18, dancing, solamente así me lo aceptó. Oh, ok, vamos a ver. Entonces, igual en Watch TV, solamente le dejé Watch TV y me lo aceptó. Watching, Watching TV. Watching, perdón. Ok, vamos a ver esta. Listening to the radio. No, no me lo tomo. A alguien le salió correcta esta respuesta. Le habla a Lily. A mí, televisión. Hola, a mí me lo aceptó, Watching television, pero con punto final. She's watching TV. Ok. She's watching TV. Vamos a probar con television, como nos dijo ella. She's watching television. Ahí está. She's watching television. Ahí la acepta con punto al final. She's watching television. Ok. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? Gracias, Lili. ¿Alguien más? No? Ok. Very good. Excellent. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y vamos a pasarnos a... Lab presentation. Oh, wait, wait. Quiero ver... ¿Qué? Ok. Solo lo voy a desplegar para que lo puedan ver. Ahora sí. Bye. Ok. I stand. We're going to move to the class. ¿Verdad? Si ya no hay más preguntas con respecto a la plataforma, ¿verdad? Pasémonos a la clase. Entonces, today is our session 11. ¿Verdad? De la sesión 11, pues prácticamente nos faltan cinco sesiones para finalizar. ¿Verdad? Y de esas cinco sesiones, dos las tenemos esta semana, que es mañana y pasado mañana. Mañana vamos a terminar la sección cuatro, ¿verdad? Y el jueves estamos iniciando la última parte del módulo, que es la sección cinco, junto con el final exam. Today is April the 20th, and what we were doing yesterday, lo que hicimos ayer, pues fue como empezar ya a ver el tema quizás. No, son dos temas importantes, pero uno de ellos, pues es, tiene que ver con los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, ayer estábamos leyendo la conversación y de esa conversación, ¿verdad? Sacamos como un grupo de ejemplos, ¿verdad? En esos grupos de ejemplos, prácticamente lo que nosotros estábamos haciendo es comparar. Estábamos comparando el uso de los possessive adjectives y de los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, ¿verdad? Si vamos a hacer así como, tal vez no una fórmula, pero sí para recordar cuáles son los elementos que necesito, voy a preguntar. Con los possessive adjectives, ¿cuándo es que yo voy a utilizar un possessive adjective? ¿A quién van acompañando ellos? Vamos a ver. ¿Alguien que recuerde? ¿Con quiénes lo voy a utilizar? ¿A quién van acompañando ellos? Los possessive adjectives. Con el nombre. Muy bien. Lo hacemos con el noun. Es correcto. Vamos a ver quién recuerda del día de ayer la definición de nombre. Es el que me designaba un animal, una cosa, un objeto. Ok. Thank you very much. Y vamos a ver quién se recuerda de la definición que yo les di ayer en inglés. Thank you, Ana María. ¿Quién se recuerda? ¿Cuál fue la definición que vimos ayer? ¿Nadie la recuerda? ¿Nadie la apunta? Ok. Entonces, y si ese es el caso, vamos a ver. ¿Perdón? This is my new book. Oh. Ese es su ejemplo, Liz and me too. Thank you very much. En ese caso, yo les estoy preguntando quién se recuerda la definición que vimos ayer de nombre. ¿Verdad? Ayer les dió una definición, pero no me abre el chat. No sé por qué. Ahí está. Hasta ahorita abrió. En ese caso, pues, es la siguiente, ¿verdad? Te la voy a digitar acá en el chat nuevamente. Un nombre o un sustantivo es eso. It's a word other than a pronoun used to identify any of a class of people, places, or things. That's a common noun. And, no, or to name a particular one of these proper nouns. Entonces, prácticamente esos son los nombres, ¿verdad? We can have common nouns like bottle of water, cell phone, desk, computer, teacher, etc. Entonces, si esos son los common nouns, bueno, luego también tengo los proper nouns, como Marcela, San Salvador, etc. Entonces, eso, como les decía a su compañera, es esa palabra que yo voy a utilizar para designar, perdón, cualquier objeto, persona, animal, verdad, cosas, cosas concretas, cosas abstractas, etc. Entonces, eso es correcto. Usamos los possessivities acompañados de un noun. ¿Y qué sucede con los pronouns? Bueno, con los pronouns, generalmente, pues, ellos van solitos. Entonces, ahora déjenme preguntar, ¿cuál es la definición de un pronombre? ¿Cuál es la definición de un pronombre? Los que sustituyen el nombre. Es correcto, ¿verdad? Eso es un pronombre, ¿verdad? Los que vienen y, pues, llegan al rescate para sustituir al nombre, en este caso, para no sonar repetitivo, o simple y sencillamente, pues, es algo que yo ya mencioné y que, pues, no necesito seguir mencionando, ¿verdad? Entonces, pues, eso es, digamos, una definición que también debemos de manejar. Y no sé por qué no me voy a ver el chat. Aquí está. Entonces, esta sería la definición de pronombre, ¿verdad? Tenemos pronoun. Un pronoun, como dice ahí, ¿verdad? A pronoun is a word. Uy, perdón, creo que les puse la anterior. Give me one second. Ajá, es que yo no sé por qué cuando me muevo ya me esconde, me esconde el chat. Un pronoun sería la siguiente. A pronoun is a word that is used instead of, en vez de, instead of, instead of a noun or noun phrase. Pronouns refer to either a noun that has been already mentioned, or to a noun that does not need to be named, specifically. En este caso, ya hay unos ejemplos. Los de main possessive pronouns are mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. ¿Ok? Que lo pensamos bien nosotros. Entonces, este es un pronombre, ¿verdad? Vienen ellos y, pues, tienen dos funciones. Como dice ahí, they refer to either a noun that has been already mentioned. Algo que ya ha sido mencionado. Como, por ejemplo, teacher, el que está ahí en pantalla. Tenemos, these socks are hers. Entonces, como yo ya mencioné socks, no necesito mencionarlo de nuevo. Se escucharía bien raro que yo dijera, these socks are hers socks. ¿Verdad que se escucharía todo repetitivo, un poco extraño? Incluso en español, estos calcetines son sus calcetines. Estos calcetines son tus calcetines. No, que extraño se oye. O sea, en vez de decir eso, incluso en español funciona igual. Yo digo, estos son tuyos. ¿El qué? Los calcetines. Estos calcetines son tuyos. ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede en inglés. Yo digo, these socks are hers. Pero yo no vengo y voy a decir, these socks are hers socks. No, ¿verdad? Ya no necesito seguir mencionando calcetines. Ya entendimos todo que son calcetines. Entonces, cuando yo tengo subject, I mean, possessive pronouns, son esos, ¿verdad? O sea, los que llegan y, pues, vienen a sustituir eso que ya mencioné, ¿verdad? O sea, algunas veces puede estar junto, otros puede estar separado. O sea, no necesariamente van a seguir en el mismo patrón. Y, finalmente, pues, hay una estructura más, ¿verdad? Que también debemos conocer. Esta siento yo que es bien común y que, pues, de hecho, en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en varias partes, se ha adoptado y con toda la normalidad, ¿verdad? Que es el apostrofías, ¿verdad? Apostrofías. El apostrofías, yo lo voy a utilizar para expresar posesión. Y, pues, para hacerlo, como pueden ver, hay un ejemplo. Tenemos, pants, blouse. Uy, blouse, ¿ok? Entonces, si usted se fija, cuando yo digo a la persona, ¿verdad? Lo que le pertenece a la persona, lo digo de esta forma. Primero va el poseedor, ¿verdad? El dueño de esa prenda, objeto, lo que sea. Y luego tengo blouse, que es el objeto que le pertenece a esa persona. Entonces, si yo, pues, ya menciono el nombre y luego menciono el objeto, ahí ya estoy expresando possession, ¿ok? Y, pues, este, como les digo, es bien común. Usted va a un restaurante, usted va a un, a una, no sé, ¿qué podríamos decir a un, a un salón de belleza, etcétera? Entonces, y usted ve eso, ¿verdad? Mary's Salon, ¿verdad? O, um, Juanita's Restaurant, qué sé yo, ¿ok? Entonces, primero va el poseedor y luego va la posesión, ¿verdad? ¿Cómo funciona el apostrofí es? Bueno, el apostrofí es, si usted se fija, es bien fácil de utilizarlo, ¿verdad? La única diferencia o la única excepción o con lo que hay que tener cuidado es cuando un nombre termina en plural. Por ejemplo, si yo digo, my parents, no, perdón. This is my parents' house. Es la casa de mis papás. Uy, perdón. Parents' house. Teacher, ¿y por qué ahí no le puso el apostrofí es? Solo le puso una apostrofí. Lo que sucede es que cuando yo tengo nombres plurales que terminan en S, yo no debo agregar apostrofí es. Solamente el apostrofí. Y ya con eso, pues, yo me estoy asegurando que estoy expresando possession, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, Teacher? Y si de repente yo digo, this is Luis's car, ese es el carro de Luis, ah, ahí es distinto. Luis, el nombre termina con S, pero no es un plural, solo porque termina con S. Entonces, vengo yo y agrego apostrofí S. This is Luis's car. Y en ese caso, Teacher, ¿por qué lo hace? Porque Luis es una persona, es singular, y en ningún momento la letra S de ese nombre está haciendo referencia a que se esté pluralizando. No, en ningún momento. Pero la anterior, sí. This is my parents' house. ¿Verdad? Entonces, el plural es parents, mis padres. En la casa de mis padres. Entonces, cuando es así, chicos, solo el apostrofí, and that's it. Solo esas dos cosas. ¿Hay alguna pregunta? No questions? Ok, no hay problema, entonces vamos a proceder. Give me one sec. Ok, so what I need you to do right now is just to make a reference, right, of the different parts of this, no, no, they're, yeah, but the different types of words, right, that we have adjectives and pronouns, okay? En realidad, pero me voy a sacar aquí un puntero. En realidad, pues, mine, cambio un poquito a mine, my, mine, luego tengo your, yours, right, with the letter S, luego his and his, acá se mantiene, y también its and its, se mantienen los dos. Pero ya luego hurt, pues agrega una S, hurts, our, ours, their, theirs, right? Entonces, son parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Los únicos dos que son igual, perdón, el único que es igual o los únicos dos son his y its. Esos dos son los únicos que sí, sí se parecen. Son iguales. These are some of examples that I got from the platform, right, and in the platform, the instructor gives you more, in more detail, right, more examples. Ahí tenemos uno. These are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. And this is her car. The object is the car. Luego, cuando dice, this is her car, your umbrella, and his socks, lo estoy utilizando de forma correcta. ¿Por qué? Porque tengo el possessive adjective junto con un nombre, ¿verdad? Entonces, quiere decir que están utilizados de forma correcta. Ahora bien, abajito, si usted se fija, tenemos otros ejemplos. Dice, these socks are his. This umbrella is mine. And this car is hers. ¿Ok? Es lo que yo les mencionaba. Yo no voy a venir y decir, these socks are his socks. Estos calcetines son sus calcetines. No, ¿verdad? Estos calcetines son suyos. So, these socks are his. This umbrella is mine. The car is hers. ¿Verdad? El carro es de hecha. ¿Ok? Yo no voy a decir, this is her car. No, ¿verdad? No necesito hacer eso. ¿Por qué por eso se llaman pronombres? Porque van a llegar a sustituir al nombre. ¿Ok? Let me see. I need some volunteers. Necesito voluntarios. I need some volunteers to complete the sentences that we have here. It is Lily. Thank you very much. Lily, ¿me puede ayudar con la número uno, por favor? Ok. It is Jennifer's hat. No, it's not. Here's. It is mine. Ok. Sería mine, M-I-N-E, or M-I-N-E? ¿Cuál de las dos? Sería mine. ¿Te detréalo, por favor? M-I-N-E, mine. M-I-N-E. Ok. M-I-N-E. Thank you very much. And that is correct. Right? It's mine. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, yo ya mencioné el objeto. ¿Cuál es el objeto, chicos? Corro. Hat. Right? Un sombrero. It's a hat. Right? Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Es mío. ¿Verdad? Entonces, yo no voy a venir y decir, is this Jennifer's hat? No, it's not her hat. It is mine hat. No, se escucharía bien extraño, definitivamente. Así que, ahí vienen los pronombres. Vamos a ver el número dos. Gilma, ayúdeme con el número dos, por favor. Ok. Are this you? No, they are not my clothes. Let's ask Sally. Maybe they are her clothes. Ok, very good. Now, aquí en la primera, Gilma, ¿es with S or without S? Con o sin S. Sin S. Sin S. Ok, muy bien. Your, porque aquí está Globes, ok. La siguiente es con o sin S. Solamente es M, Y. ¿Perdón? ¿M? Y la G. Y, N-Y. Y, N-Y. Ok, muy bien. Es correcto. No, they are not my gloves, porque aquí sigue estando Globes. ¿Y la última? Es H-E-R. Ok, H-E-R. ¿Por qué? Porque aquí está Globes, ok. En este caso, los tres nombres están ahí. Van acompañando a cada uno de ellos, por lo tanto necesito tres. Pero no, tres, pues así va a decir. Muy bien. What about number three? Volunteer for number three? Voluntary? Word number three. I think it's okay. Pero si no hay, no se preocupe, aquí voy a escoger yo a alguien. ¿Elmer Jiménez? ¿Elmer? ¿Está por acá? ¿Elmer? No está. Perdón, Richard, tenía apagado el micrófono, le digo. Oh, Elmer, ok. Elmer, ¿can you help me with number three? No, no, que me di otro, porque ahorita sí ando perdido. Estaba ahí en la plataforma tratando de... Ok, thank you. Erika, dígame. ¿Sería whose t-shirts are these? Muy bien, whose t-shirts are these? Continue, please. No, they're not there. Es con esos. T-H sin ese. Sin ese, muy bien. Because we have t-shirts over here, right? No, they're not there are t-shirts. Continue, please. But these socks are... Ahí sí es con ese. Muy bien, ok. Porque en ese caso, pues yo ya mencioné, ¿verdad? Sucks. Continue. And these shorts are... Yours sería con S. Exacto, y sería yours, right? ¿Por qué? Porque, pues, ya mencioné shorts, ¿verdad? Entonces ya no necesito mencionar... Are these shorts and these shorts are your shorts, right? No, no se escucharía bien así. Muy bien, excelente. Entonces, pudimos identificar cuando es... Cuando es pronoun y cuando es adjective. Muy bien. Y el último, number four. Gracias, Erika. Number four. Number four. Thank you, María Elena. Dígame. Hey, these are not... Or. O, you are... Muy bien. You're right. O, you're right. O, with S. Okay, very good. Excellent. Me duele mucho acá. A veces siento que es cuando uno sale y la mascarilla le molesta que la oreja. Quedándole. Okay, so it says, not... I mean, they're not our clothes, right? And then, you're right, ours are over there. Y aquí es un ejemplo de lo que yo les decía. A veces lo van a encontrar juntos, a veces lo van a encontrar separado. Entonces, en este caso están... Uno está en una línea y el otro está en la otra línea. Dice, hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there, right? Entonces, la palabra que yo ya mencioné es clothes. The clothes. Entonces, these are not our clothes. Right. Okay? And yo no voy a decir, our clothes are over there. Porque ya lo dije, right? Entonces, no voy a repetir las palabras porque para eso vienen aquí al rescate los pronos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? Questions? No questions, okay? Now, después hay que fijarse bien, ¿verdad? Los ejercicios que vienen en la plataforma, si no me equivoco, este ejercicio viene ahí, ¿verdad? Junto con el Knowledge Check 4.6. A estas alturas de la clase vamos exactamente por ahí. Vamos por el 4.6, ¿verdad? Y, pues, it's just to complete the sentences. Entonces, and then, guys, siempre en la sección 4, there is a section that moves, you know, forward and it talks a little bit about seasons. Habla como de las, how can I say, de las estaciones, diríamos nosotros en español, ¿verdad? Las estaciones del año. Now, they are four. Aquí tenemos cuatro. Tenemos, it's spring in Brazil, it's summer in Korea, it's fall in the United States, and it's winter in Russia, ¿ok? Nosotros aquí, pues, no tenemos las cuatro, pero sí tenemos dos importantes que son invierno y verano. Entonces, estamos como ahorita en esa transición. Estuvimos en verano unos días y, pues, qué calor, ¿verdad? It was very hot. Y ahí tenemos cierto vocabulario. Dice, it's warm. It's very sunny, ¿verdad? So, if you want to go to the beach, ¿verdad? You make sure that it's warm and that it's very sunny. So, you can, you know, enjoy, ¿verdad? The weather, etc. And then, in the next one, it says, it's summer in Korea. Well, it says, it's raining, it's hot and humid, ¿verdad? Eso quizás es lo que ya sea vecina, ¿verdad? It's raining, it's hot, and it's humid. Entonces, oh, I'm sorry. Then I have fall. Ahí dice, it's cool, it's cloudy and windy. Cool, este cool, ¿verdad? Es lo que nosotros le diríamos en español, está fresco. Es un clima agradable. Está fresco sería cool. No digo fresh, porque fresh es otra cosa, ¿verdad? Es cool, ¿ok? Es fresco, es bonito, ¿ok? Y luego tengo lo último. It's snowing. It's very cold, ¿verdad? I mean, si usted, pues, ya ha tenido esa oportunidad de acompañar o de visitar a alguien que, pues, vive en un país donde neva y todo eso, so you must probably have a great experience, ¿verdad? Porque en la mayoría, pues, de países por acá no sucede. Luego tengo una conversación. Entonces, de esa conversación es donde yo quiero partir para retomar algunos elementos, ¿verdad? Que yo voy a necesitar para la explicación del present continuous. Entonces, venimos de utilizar el verb be, ¿verdad? Como un verbo principal. Pero ahorita ya no lo vamos a ver como un verbo principal, ¿verdad? Sino que lo vamos a ver como, como, ¿cómo se lo puede decir? Como un ayudante. Tiene y le ayuda a otros verbos a tener sentido, ¿verdad? Entonces, voy a leer la conversación y luego voy a explicar un poquito más lo que estaba diciendo. Y luego dice, oh, no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Y luego dice, I mean, okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, she says, right? Entonces, it's a complicated situation, right? And in the end, she asks for help. Le pide ayuda a la amiga para que mejor, pues, le den un alentón. I need volunteers to read the conversation, please. Volunteers to read the conversation. Thank you. En este caso, pues, tenemos Elmer. ¿Y quién más, perdón? Y Ana María Hueso. Entonces, Elmer, ayúdenme con Pat. Y Ana María Hueso, ayúdenme con Julie. Okay. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? Not there, you're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is at home. I am not wearing both. Okay. Let's take a taxi. Thank you, Julie. Sorry, excellent. Thank you very much. And it's true, right? Actually, we're going to get those sentences from here. A menos que alguien más quiera participar dos personas más para que lean la conversación una vez más. ¿Alguien más? Quiera participar. Levante la manita para que yo pueda ver quién es. No one? Okay, very good. So, ah, bueno, Erika. Erika en Griselda. Erika, ayúdenme con Pat. Y Griselda, ayúdenme con Julie, por favor. Pat, ¿me dijo verdad, teacher? Erika con Pat y Griselda con Julie. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you are wearing your coat? But my coat is warm, isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's say a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you very much. Right, a good friend. Okay, a good friend. Pero de acuerdo a lo que veo ahí, pues, probablemente Julie era como que, pues sí, pero ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Right? But anyways, la otra chica estaba como que tenía frío y tenía frío, pues sí. Y tenía frío. Entonces, vamos a sacar aquí los ejemplos que yo voy a necesitar. Bueno, en este caso, veamos. Tengo acá, it's snowing, right? It's, oops, it's snowing, right? Then the second one I have, are you wearing your gloves? Are you wearing your clothes? Your gloves, I'm sorry. Your gloves. Are you wearing your gloves, right? No. Para, para, es, bueno, vamos a sacar la siguiente, quizá las siguientes dos. Are you wearing your gloves? Luego tengo, you're, you're wearing your coat. You're, oops, you're wearing your coat. Okay, you're wearing your coat. Y la última, I'm not wearing boots. I'm not, I'm not wearing boots. Okay. Sí, I'm not wearing boots. Acá, si usted se fija, pues tenemos unos ejemplos. Y con estos ejemplos, lo que yo pretendo hacer, pues es compartir con usted la estructura del presente continuo. El presente continuo, ya sabemos, lo utilizamos para hablar sobre situaciones, ¿verdad? O cosas que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Y hoy que están en progreso, decimos nosotros. Now, si usted ve acá, ¿verdad? Tengo esta que creo que quizás la vamos a pasar de última. Y, pues, tengo las primeras dos que son afirmativas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula para eso? Bueno, yo necesito un subject, ¿verdad? Un subject, ¿verdad? Luego del subject, yo necesito el verb B. Y aquí, pues, ya solito el verb B. Porque en realidad, pues, ya no es la estrella. Ya no es el protagonista de esta historia, sino que ya es distinto. Entonces, tengo el verb B y luego tengo verb. Fijimos en base form o forma base, ¿verdad? Y, pues, ¿qué más? Tenemos acá el complement. Complement. Y, pues, solamente, ¿verdad? Luego, acá abajo, ¿verdad? Es algo parecido. Pero, es verb in base form. Y, pues, en este caso, vamos a agregar también ing. Ing. Para que no olvidemos, ¿verdad? Que eso tiene que ir ahí. Entonces, verb plus ing. ¿Qué más? Aparte de eso, ahora sí necesito un complement. Complement. Muy bien. Luego, pues, con esta misma me sigo guiando yo, ¿verdad? Lo tomo. Y, pues, la siguiente dice, I'm not wearing your boots, right? Entonces, esta es una oración negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a cambiar. No va a cambiar en lo absoluto. En este caso, pues, acá tengo B, que es verb, ¿verdad? Que yo lo voy a utilizar de acuerdo a como yo lo necesite. En este caso, tiene que ser negativo, ¿verdad? Luego tengo verb plus ing. Verb. Y, ups, perdón. Y luego tengo complement. Ya la última es una yes no question. Y como sabe, te dije que es una yes no question. Porque la respuesta a la pregunta es un sí o es un no, ¿verdad? Entonces, we must be careful. Now, acá abajo, ¿verdad? Tengo la misma estructura, ¿verdad? Tengo subject, verb B, verb plus ing complement. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya el subject ya no está al principio, ¿verdad? Sino que ya, perdón, el verb B pasa al principio, perdón. El verb B pasa para acá. Luego tengo acá un movimiento con el subject. Con el subject. Y luego, pues, ay, creo que está este buco. Y luego necesito un verb, ¿verdad? In base form, plus ing. Y luego necesito el complement. Y aparte del complemento, pues, necesito un question mark. Entonces, prácticamente esto es lo que yo debo de saber sobre el present continue. ¿Qué más? ¿Qué más debo saber que es igual a español? Es lo mismo que en español. Tiene los mismos elementos y funciona de la misma forma. Por ejemplo, si yo digo, My mother, my mother, my mother is cooking dinner. Pero no es cierto. La cena ya hace rato pasó. Entonces, my mom is cooking dinner. Y vengo yo y digo, mi mamá está cocinando la cena. Ok, mi mamá está cocinando la cena. ¿Negativa? Ah, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, mi mamá no está cocinando la cena. Y la pregunta es, ¿está mi mamá cocinando la cena? Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, es la misma estructura. Yo lo único que hago nada más es decirla en inglés. Pero la estructura nosotros la tenemos actual. Ellos tienen sus gerundios, que en este caso van a ser los que terminan en ING. Pero también en este caso, pues, sí es cierto que los gerundios se vienen en ING en inglés. También nosotros tenemos, pues, esa estructura especial que son, pues, no es como, ¿cómo puedo decirlo? Dime un segundo. Voy a dar otro ejemplo. This is in English, I mean, in Spanish. I'm going to give another in English. My sister, my sister is doing exercise right now. No es cierto. Is doing exercise right now. Okay. Negative. No, es un poquito. My sister, my sister isn't, right, doing exercise right now. Is my sister, is my sister, is my sister doing exercise right now. Okay. Entonces, es igual, ¿verdad? Quizás lo único que yo quería hacer era compararlo para que usted vea y que se dé cuenta que funciona igual. No solo esa estructura, varias, de hecho, ¿verdad? Así que, solo vamos a seguir exactamente eso que está acá arriba, subject, verb, verb in base form, ¿verdad? Con ING, ¿verdad? O solamente déjelo verb plus ING, ¿verdad? Verb plus ING. Acá, verb plus ING. Y los complementos, en este caso, con los complementos. Y, pues, va a ser igual que en español. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a ver una cosa que es importantísima cuando estamos hablando de present continuous. Y eso es las reglas. O sea, yo no voy a venir y le voy a agregar ING al verbo solo porque sí o solo deliberadamente voy a venir y a cualquier verbo le voy a agregar ING. No es posible. Debemos de seguir ciertas reglas y que son bien específicas. Esas reglas son las que vamos a estar trabajando el día de mañana. En este caso, como ya se da por cerrado el tema de los possessive pronouns y de los possessive adjectives, ya para el día de mañana les estaré mandando yo unos links para que practiquen. Y eso sí, chicos, solamente decir, ¿verdad? Esta es la forma en la que yo trabajo. Eso quiere decir que su otro teacher probablemente lo haga de una forma distinta. Probablemente no les comparta links, probablemente no lo haga de la misma forma. Pero pues de todas las personas aprendemos. Solo quiero especificar eso, no quiero que vayan a salir con otro teacher. ¿Y dónde está lo que nos va a mandar? No, eso es cosa mía. Es cosa que yo la mando porque yo busco la información y yo se las envío. Así que hay que adaptarse a la forma de trabajar de cada maestro. Pero esta es la forma en la que yo lo he trabajado. Entonces voy a mandar los links para trabajo extra, ¿verdad? Y también hay que practicar el día de mañana las reglas, ¿verdad? Las reglas y voy a traer un ejercicio para que las practiquemos también. ¿Qué más haremos mañana? Mañana finaliza la sección 4. Ya miércoles comenzamos la sección 5. Y por favor, trate de revisar ahorita y de avanzar lo más que pueda porque mañana todavía tenemos sesión y el viernes todavía tenemos sesión. Para la otra semana nosotros ya tenemos que haber finalizado. Entonces si hay preguntas, las podemos contestar entre la sesión de mañana y la sesión del jueves, ¿verdad? Para que podamos salir de cualquier duda que tengamos, ¿verdad? Y pues no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Questions? Dígame, Griselda. Van a haber clases el viernes, Fischer. No. Recuerden que este lunes es a jueves. Es que usted acaba de decir que tenemos una sesión el viernes. No, es, perdón, es miércoles y jueves. Miércoles mañana terminamos la semana 3. Jueves comenzamos la semana 5. La semana 4. Yo la tenía, pero tal vez mañana, los ejercicios de la 4.11, la 3 y la 4. ¿Está bien? Mañana entonces lo vamos a ver. El presente continuo, ahí es donde es. Excelente. Ya lo apunté aquí, la 4.11, 3 y 4, ¿verdad? Sí, porque ahorita sí ya se nos acabó el tiempo. Dígame. Pero sí, con mucho gusto, mañana lo vamos a ver, Griselda. No se preocupe. Usted al avance y ahí déjese pendiente que ese nosotros lo resolvimos mañana. Dígame, Ily. Ya solo me falta. Excelente. Muy bien. Mañana lo vamos a revisar. Dígame, Lili. Fischer, ya terminé el examen final. Ya solo me quedo, bueno, ya no me sigo metiendo a la plataforma. Ya terminó todo, ¿verdad? Sí, el examen. Bueno, ya todo. Completé los ejercicios, vi los videos y todo. No, en ese caso, pues ya. Si ya finalizó todo el material, ya no. Nada más esperar el certificado, el diploma. Ok. Gracias, Cref. You're welcome. Vaya, chicos, voy a pasar a la asistencia. Y con eso finalizamos. Ok. No, bebé, está muy caliente. Give me one second. Ahí está. Vamos a ver, está cargando. No sé por qué, quizás hay problema de conexión con el archivo, pero it's loading. Está cargando. Quiero ver acá. Está un poco lento el archivo. Aquí está. Alicia Xiomara Meléndez-Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Present teacher. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enriquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Edmer Sunel Jiménez Alvarenga. Present teacher. Thank you. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Gabriela Beatriz Enriquez Fascacio. Present teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alferez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present teacher. Thank you. Heidi Lizbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer. Joan Ernesto Zelaya López. Jorge Antonio Texin Rosales. Present teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present. Catherine Tatiana Guillén Playtest. Catherine. Tenia Abigail Espinosa Mazarié. Cuidado. Cuidado present. No se quiere salir en la cámara. Chicos, los micrófonos, porfa. Que no se escuchan los nombres. Espera. Present. ¿Quién dijo present? Tenia Abigail. Tenia Abigail. Ok. Thank you very much. Luego tengo Lizeth Noemí Cubillas Quido. Lizeth Noemí. Luis Evictor Gomedo Castillo. Present teacher. Present. Thank you. Thank you. Luz Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Maria Elena Montano Urias. Present. Thank you. Maria Margarita Álvarez López. Present teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Marlene Nora. Y Melba Janeth Enrique Elias. Melba. Present teacher. Thank you very much. Ok. Vaya chicos. Entonces, I'm going to close here with the attendance. Ok. Solo déjeme revisar así rapidito. Quiero limpiar acá. Necesito solo revisar las cámaras. Déjame compartir. Give me one second. ¿Cuántos veíamos hoy? Today we are 20 seconds. Ok. But this is a good number. Ok. ¿Verdad? Muy bien chicos. Don't forget. Acuérdense que es la cámara. No las fotos. Las fotitos ponen a veces. Vaya chicos. Entonces, los dejo. Espera que descansen. Nos vemos mañana. Y pues continue with the platform. Y mañana pues lo primero que voy a hacer es contestarle la pregunta. A la compañerita. Que es el 4.11. Así que thank you very much for joining. And I'll see you tomorrow. Bye bye guys. Take care. Good night. Good night. Good night. Bye bye. 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 Bye 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 guys. Bye 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 guys.